Paz y bendición de nuestro Dios sobre la vida de cada uno de ustedes, queridos sacerdotes del Dios Altísimo, entendiendo que son sacerdotes del Dios Altísimo todos aquellos creyentes, todos los creyentes somos sacerdotes del Dios Altísimo. Es una de las cosas muy importantes que nos revelan las Escrituras, de que el Señor nos ha hecho sus sacerdotes, un reino de sacerdotes y de gente santa. Y en esa dirección es que estamos realizando cada uno de los estudios que venimos realizando desde octubre del 2017, semanalmente. Hay algunos de ustedes que no han faltado ni una vez a los estudios, han estado siempre con nosotros y muchos se han ido añadiendo con el transcurso del tiempo. La intención es aprender a ejercer el sacerdocio, el sacerdocio santo como sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces nosotros decimos que estas enseñanzas son para pastores, son para líderes, son para servidores y todos aquellos hermanos de las diferentes congregaciones que quieran servir al Señor, que quieran ejercer el sacerdocio que el Señor ha puesto sobre todos nosotros, hemos sido llamados a ser sacerdotes. Cada persona de cada congregación ha sido llamada a ser un sacerdote en ejercicio. Hemos sido llamados a ser un pueblo de sacerdotes y gente santa. Así que en esa dirección es que venimos dando estas enseñanzas hace ya más de un año y nos ha tocado en las últimas semanas hablar sobre los mensajes que el Señor Jesucristo resucitado y ascendido entregó o envió a través de la Potocuan, allí en la isla de Patmos, a las iglesias del Asia Menor, lo que nosotros llamamos como el mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis. Estamos analizando los pecados de cada una de las iglesias. ¿Qué diagnostica Jesucristo como pecado de cada una de las iglesias a las que les envía su mensaje? Habíamos concluido de analizar el pecado que se le atribuye a la iglesia de Teatira. Habíamos dicho que el pecado que se le atribuía a la iglesia de Teatira era soportar, era tolerar a esa mujer Jezabel que se dice profetiza y enseña. Entonces, eso ya lo habíamos analizado, no vamos a volver sobre eso, pero sí vamos a terminar algo muy particular que tiene este mensaje y es la forma en que se presenta, en la forma en que se presenta el Señor Jesucristo a esta iglesia en Teatira y lo vamos a ver aquí al texto. La forma en que el Señor se presenta a esta iglesia es de la siguiente manera. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira que él escribe, y acá está la presentación. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esta es la presentación que vemos en el libro de Apocalipsis que hace el Señor Jesucristo a la iglesia de Teatira. Si ustedes miran, menciona tres cosas, tres cosas. Dice el Hijo de Dios, en primer lugar, el que tiene ojos como llama de fuego, en segundo lugar, y en tercer lugar, y pies semejantes al bronce bruñido. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Ese es el tema que venimos analizando desde la semana pasada, hoy lo vamos a concluir. Vamos a hacer un breve repaso, brevísimo, para poder enganchar la continuidad de la enseñanza de hoy. Entonces, decimos que dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Entonces, ese es el estudio que vamos a terminar de realizar hoy en cuanto a la iglesia en Teatira. La primera de las cosas que dice el Hijo de Dios, y habíamos dicho la semana pasada que en general, en el Apocalipsis, a Jesús se lo llama como el Hijo del Hombre. Ustedes revisan todo el Apocalipsis, a Jesucristo se lo va a estar mencionando como el Hijo del Hombre. Inclusive, ya venía desde el libro de Daniel, la profecía se lo menciona como Hijo de Hombre. Y esta única referencia, esta única referencia en el libro de Apocalipsis, en todo el libro de Apocalipsis, dice, esta única referencia a Jesucristo como Hijo de Dios, tiene una... nos resalta, nos llama la atención. Si decimos, si siempre dice, se menciona o se autodenomina como Hijo de Hombre o Hijo del Hombre, ¿por qué acá se está autodenominando como el Hijo de Dios? Y habíamos dicho que el hecho de ser Hijo de alguien implica tener la naturaleza de esa persona. A ver, cuando alguien dice, soy Hijo de Adán y Eva, quiere decir que tengo la naturaleza de Adán y Eva, en este caso la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Ahora, cuando decimos, somos hijos de Abraham, ser Hijo de Abraham implica tener la naturaleza de Abraham, todas sus características, principalmente en lo relacionado con la fe. Abraham, el padre de la fe. Abraham, el amigo de Dios. Entonces, miren la implicancia de llamarse Hijo de Abraham. Así que, el hecho de llamarse Hijo de alguien implica tener la naturaleza, los atributos, la esencia de esa persona. Acá, el hecho de que Jesucristo se esté llamando Hijo de Dios, se esté llamando a sí mismo como Hijo de Dios, implica tener la naturaleza de Dios. Y si hay una de las cosas que nosotros podemos atribuirle a Dios, es que Dios es infalible. Infalible, infalible viene de fallar, de que no falla, no falla, infalible, no falla. Entonces, ser Hijo de Dios, en este caso, en este mensaje, denota infalibilidad. Estoy hablando de ser Hijo de Dios, además de otros atributos, pero estoy analizando el atributo que puede contextualizarse con este mensaje. Estoy hablando de una interpretación dentro del contexto. Entonces, dentro del contexto, él se está llamando a sí mismo Hijo de Dios, porque está comenzando a resaltar su condición de juez. De juez. Y un juez, para juzgar bien, tiene que ser infalible. No hay ningún ser humano que tenga estas características. Por eso decimos que el único juez que existe, es el juez divino, es Dios, es Yahweh, nuestro Dios, que es el único juez infalible, que hace verdadera justicia, que uno de sus atributos es la justicia infinita, la justicia plena. Entonces, mirándolo en el contexto, lo que está haciendo Jesucristo con la iglesia de Teatira, es presentarse a sí mismo como el juez infalible. ¿Y de qué manera se presenta como un juez infalible? Diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Tengo la misma característica, el mismo atributo de infalibilidad que tiene mi Padre. Entonces, el hecho de presentarse como Hijo de Dios a la iglesia de Teatira es muy particular, porque la gente de Teatira, de la ciudad de Teatira, los habitantes, los pobladores, los ciudadanos de la ciudad de Teatira, entendían muy bien lo que es ser hijo de alguien. ¿Por qué? Porque lo manejaban a diario. Ahí había una deidad que era una de las principales deidades de la ciudad de Teatira, que era Apolo. Apolo. Y Apolo se decía que era hijo de Dios, hijo de Zeus en ese caso. Apolo, hijo de Zeus. Sabían muy bien la gente de Teatira lo que significaba ser hijo de un Dios. O como el César de Roma, que también se atribuía el rol de hijo de un Dios o de los dioses. Pero Jesucristo no se presentó como hijo de un Dios, Zeus, o hijo de los dioses, en ambos casos con minúscula. Jesucristo se presentó como hijo de Dios, con mayúscula. Como hijo del Shaddai, del Dios Todopoderoso, del Dios Soberano, del Dios Creador del cielo y de la tierra. Esta es la presentación de Jesucristo. Pero básicamente su presentación se refería a que es el Dios que juzga, el Dios juez. El Dios que ha instituido normas para que el ser humano lo respete. Este es el pacto edénico, el pacto del Edén. Dios instruyó normas. Instruyó normas. Dio instrucciones. Dio órdenes. Puso a Adán en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Ahí le está dando órdenes. Está estableciendo normas. Está estableciendo instrucciones. Para que lo labrara y para que lo guardase. Y no solamente esas normas dio. Le dio instrucción para que nombre a todos los animales que él había creado. Y no solamente estas normas, sino que le dio una prohibición. Le dio una autorización y una prohibición. La autorización es, de todos los árboles del huerto podrás comer. Y la prohibición es, del árbol, de la ciencia del bien y del mal, de él no comeréis, porque el día que de él comierais, ciertamente moriréis. Dios es un juez que da normas y que después juzga según el cumplimiento o no que haya hecho el ser humano de las normas que él estableció, de sus instrucciones. Él da instrucciones de vida y después juzga al ser humano según el cumplimiento o no de esas instrucciones. Ahora, lo que dice el mismo apóstol Juan es algo muy interesante, porque el mismo apóstol Juan dice que, en Juan 5.22, que el Padre, que Yahweh, nuestro Dios, a nadie juzga. Juan 5.22, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Pero me quedo con la primera frase hasta la primer coma, porque el Padre a nadie juzga, perdón, hasta la segunda coma, hay una coma ahí, el Padre a nadie juzga, coma, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y en el versículo 27, ahí de Juan 5.27, dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, está hablando del Hijo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, dio a Jesucristo, el Hijo, la autoridad para hacer juicio. Ahí tienen la interpretación que hemos hecho de por qué se presenta como el Hijo de Dios, y no como el resto del apocalipsis que se hace llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. La segunda cosa que dice en su presentación es que tiene ojos como llamas de fuego. Tiene ojos como llamas de fuego. Y decíamos que si en lugar de haberse presentado al final del primer siglo, se presentara hoy, entonces probablemente diría ojos como rayo láser, quiere decir ojos penetrantes, penetrantes, vista penetrante. No hay nada que pueda impedir que él escudriñe hasta lo más profundo de las obras, y no solamente de las obras, sino las intenciones del corazón. Él escudriña hasta lo más profundo del corazón de las personas. Entonces, hoy nos podríamos llamar rayo láser o rayo X, y no sé qué más habrá en el futuro conforme la ciencia vaya aumentando, vaya en aumento como establece la palabra de Dios. Lo que hace el rayo láser, penetra con facilidad cualquier tipo de superficie. Por eso la Escritura dice que no tenemos que ser partícipes de las obras del mundo. Eso está en Efesios 5.6 hasta el 17. Lo que debemos entender es lo que dice el último versículo, el 17, cuál, cuál sea la voluntad del Señor. Cuál sea la voluntad del Señor. Nos tenemos que despertar. Despiértate tú que duermes. Léanlo a Efesios 5.6 al 17. Nos tenemos que despertar. No tenemos que continuar dormidos, aletargados, sino mirar con diligencia cómo andemos. Cómo andemos. Cómo andemos. Cómo. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, hemos dicho que los ojos del Señor. El Padre ha delegado, Yahweh Dios, ha delegado en Yahshua, su Hijo, ha delegado la facultad que es originaria del Padre, el Juez justo es el Padre, y ha delegado esa facultad originaria del Padre en el Hijo, la facultad de juzgar. Y los ojos del Hijo, está diciendo aquí, son como llamas de fuego. No sólo ven lo que está en la superficie, sino que penetra. Penetra hasta lo más profundo del alma. Él no sólo ve nuestros actos, sino conoce las intenciones del corazón. No solamente escudriña nuestra mente, sino que también escudriña nuestro corazón. Por eso dice en este mismo mensaje a Teatira, Apocalipsis 2.23, en este mismo mensaje a la misma iglesia, dice, Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Se dan cuenta? Y todas las iglesias, no solamente la de Teatira, el resto de las iglesias también. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Miren, lo que se juzga, lo que se juzga es la mente, el corazón y lo que se hace. Acuérdense que hemos estudiado con anterioridad que el pecado se concibe en la mente, en la mente, se concibe, se embaraza en la mente, la concupiscencia embaraza el pecado en la mente. Después, que concibe da a luz el pecado, es cuando se produce la intención del corazón. Es preconcebir el pecado, preconcebir la acción, pero cuando se ejecuta el pecado, da a luz la muerte. Búsquenlo en su Biblia, lo hemos estudiado varias veces. En definitiva, las obras según nuestro Mesías, según Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, Yahshua, el Mesías de Dios, Jesucristo, Yahshua es un hombre verdadero, el Mesías de Dios, quiere decir el ungido de Dios, el Cristo de Dios, lo que nosotros llamamos en castellano Jesucristo, no ve solamente la superficie. Él sabe que el pecado no se genera cuando se ejecuta la acción. Él sabe que el pecado se concibe por la concupiscencia en la mente, en la mente, después se preconcibe en la intención del corazón, y finalmente cuando se ejecuta, da a luz la muerte. Entonces, la obra del pecado no es solamente hacerla, sino que se comienza a hacer cuando la concupiscencia hace que se conciba en la mente. Entonces, por eso decimos que Él no solamente ve nuestros actos, se ve también las intenciones del corazón. No solamente escudriña nuestra mente, sino también nuestro corazón. Por eso leíamos eso. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. En definitiva, entonces, la frase, el que tiene ojos como llama de fuego, denota su omnisciencia, su conocimiento más allá de lo superficial. Su omnisciencia, su conocimiento más allá de lo superficial, lo cual indica que Él todo lo sabe. Sus ojos penetran todo. No hay nada oculto ante los ojos del Hijo de Dios. Debemos entender con esto, que cuando el día del juicio llegue, nada estará oculto en su presencia. Nada estará oculto en su presencia. Los ojos del Padre, de quien es originaria la facultad de juzgar, contemplan toda la tierra. Dice 2 Crónica 16.9 Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. En Hebreos 4.13 También dice la Escritura, Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jeremías 17.10 Y yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Juan 5.22 y 23, que ya lo hemos leído. Estas son facultades originarias de Yahweh nuestro Dios. Pero ya hemos leído en Juan 5.22 y 23, que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea que Teatira, la iglesia de Teatira, yo no estoy hablando de la ciudad de Teatira, no estoy hablando de los perdidos de Teatira, a los idólatras de Teatira, estoy hablando de la iglesia en Teatira, porque este es el mensaje de la iglesia de Teatira. Tenía que saber que no habría nada encubierto a los ojos del juez delegado por el Padre, es decir, a su hijo. Nada se le pasaría por alto, sea bueno o sea malo. Siempre estamos hablando de juzgar lo malo. No, no, no. Él va a juzgar lo bueno y lo malo y va a dar a cada uno según sus obras, sean buenas o sean malas. La iglesia de Teatira debía oír esto porque había cosas que ellos estaban tolerando que se les infiltrara y tenían que arrepentirse y cambiar lo que estaba mal. Nunca el mensaje de Jesucristo es para condenación. Siempre es para arrepentimiento. Siempre es para teyubá. Entonces le está mandando un mensaje a la iglesia en Teatira que ellos deberían escuchar, pero la intención del juez no era dictaminar, dictar sentencia de un castigo, sentenciar un castigo, sino que lo que estaba haciendo el juez era buscar el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento bíblico que se llama teyubá. El verdadero arrepentimiento bíblico que se llama teyubá. Lo que buscaba el juez en este caso era el verdadero arrepentimiento bíblico denominado teyubá. Y eso, el arrepentimiento bíblico que se llama teyubá, implica cambiar lo que está mal. Dejar de hacer lo que se está haciendo mal, tener un retorno hacia el Padre y comenzar a hacer lo que está bien. Nosotros habíamos dicho que la salvación es por gracia para buenas obras. Después lo vamos a repetir al final del estudio de hoy, porque está en Efesios esa escritura. Entonces estamos diciendo que la redención, la redención, ¿qué es redimir? Es pagar el precio de un esclavo para dejarlo libre. Pagar el precio de un esclavo, lo compro y lo libero. Entonces, la redención es por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe, es por medio de la fe, es por medio de la fe, por gracia. Jesús pagó el precio. El precio es su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él pagó el precio para nuestra redención. Somos redimidos por gracia, sin obras para que nadie se gloríe, sin obras, sin mérito, por gracia, por medio de la fe, porque Jesucristo pagó un precio para redimirnos. Nos redimió y nos hizo siervos de su Padre, porque nos trajo a la casa del Padre. Se constituyó el único camino, la verdad y la vida, el camino al Padre. En el único mediador entre Dios y los hombres, el único camino al Padre. Nos redimió, nos trajo al Padre, pero en la casa del Padre hay buenas obras preparadas de mano para que andemos en ellas y esas obras están escritas en la instrucción de Dios. Instrucción en hebreo se dice Torá. Instrucción se dice Torá. Torá en realidad es una traducción literal, sería retorno. Retorno a la casa del Padre para cumplir las instrucciones escritas en su palabra. entonces siempre el mensaje de Jesucristo es un mensaje de nueva oportunidad. Siempre es un mensaje de nueva oportunidad. Nunca es un mensaje de condenación. Siempre es un mensaje de nueva oportunidad. Pero no nos olvidemos que el que está dando un mensaje de nueva oportunidad en este pasaje, en esta carta, es el juez. El juez. El juez delegado a quien el Padre, que es el juez originario, delegó la facultad de juzgar. ¿A juzgar a quién? A los suyos. A los suyos. A los suyos. A los que han creído en él, a los que han sido redimidos por él, van a ser juzgados por él y lo que se juzga siempre son obras. Entonces, lo que está diciendo el juez, que está mandando una carta previa, todavía él no sonó el shofar, no sonó la trompeta. Todavía los que resucitaron, los que murieron, los que durmieron no resucitaron y los que viven no fueron transformados y aún fueron a recibir a Cristo en las nubes. No, no sucedió. Por eso está mandando una carta previa. Está mandando una carta previa. Está mandando una advertencia y está diciendo el Padre me delegó a mí el juzgar a los míos. El juzgar. El juicio ahora es mío. A los míos y al mundo también. Pero está hablando acá, estamos hablando de juzgar a las iglesias, a los miembros de las iglesias. Entonces está jugando a los suyos. Está diciendo yo soy el juez delegado y voy a juzgar las intenciones de la mente, las intenciones del corazón, las obras que ustedes hagan, pero antes les mando una carta y les doy la oportunidad de que se arrepientan. Porque yo soy el juez. Así que les doy una oportunidad para que se arrepientan. Dios nos da a través del Hijo la oportunidad de arrepentirnos. Pero si no nos arrepentimos, tendremos que dar cuenta de nuestras acciones. Si la corrección del Señor, si la corrección del Señor todavía está tardando, es interesante esto, quiero que lo noten, si la corrección del Señor, si el juicio, si el juicio del Señor todavía está tardando, si el juicio todavía está tardando, no es porque haya alguna cosa que se le pase por alto. No es porque Él todavía está armando el expediente y juntando la prueba, reuniendo la prueba para condenarnos. No es así. El juicio del Señor está tardando, no porque se le pase alguna prueba o algún delito o alguna infracción a las leyes de su Padre que nosotros hayamos hecho, sino que está dándonos tiempos para arrepentirnos. Nosotros a veces, o yo he escuchado, enseñar de que Él está tolerando lo que hacemos mal porque el pecado abunda, entonces sobreabunda la gracia, entonces está tolerando nuestro pecado, está tolerando nuestra desobediencia a las instrucciones de su Padre. Eso, eso es blasfemia, eso es apartarse de las Escrituras. Jesús no está haciendo eso. No es que está demorando su juicio porque se le pasa alguna cosa por alto o porque está tolerando lo que está mal, sino porque nos está dando tiempo para arrepentirnos. Dice la Escritura, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No retarda, no retarda la promesa de su retorno, pero su retorno es lo que hay después de su retorno, inmediatamente a su retorno donde seremos arrebatados en las nubes, es que nos va a juzgar, nos va a juzgar y nos va a juzgar según nuestras obras, para dar a cada uno según sus obras. Entonces, no retarda la promesa de retornar como algunos la tienen por tardanza. Él sabe que va a retornar y lo primero que va a hacer va a ser juzgarnos. Entonces, ¿qué es? Es paciente, dice, si no, eso es 2 Pedro 3.9, 2 Pedro 3.9, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está dándonos tiempo para hacer teyubá. Y no nos olvidemos, queridos pastores, queridos pastores, yo sé que cada vez más pastores, más líderes, más servidores, más hermanos, miembros de las congregaciones, nos están siguiendo en cada semana, no solamente de la provincia de Córdoba, sino de todo el país y algunos otros países de Latinoamérica y hay para sorpresa nuestra gente que nos mira desde Estados Unidos y gente que nos mira de España y no sé si de algún otro país más, porque no nos han mandado mensajes por el chat, pero sí les estoy hablando de quienes sí han mandado mensajes. Cada vez más gente está acompañándonos. Entonces, queridos sacerdotes de Dios Altísimo, sepan, sepan y no lo olviden nunca que el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. Primera Pedro 4, 17 y 18 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Recién después que hayamos sido juzgados nosotros, vendrá el juicio a las naciones. Y el tercer punto de la presentación que marcamos en la presentación de Jesucristo a la Iglesia Antiatira es que dice que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Pies semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido es aquel que ha sido pulido de tal manera que queda brillante y lustroso. Es aquel que ha sido pulido de tal manera que queda brillante y lustroso. Nosotros en nuestra mente cuando pensamos en los pies de Jesucristo no pensamos en pies de bronce bruñido, semejantes al bronce bruñido. Pensamos en pies traspasados por clavos que lo clavaron al madero. Eso es lo que pensamos. En pies traspasados por clavos que lo sujetaron al madero. Pero yo les digo una cosa y la palabra lo dice. Él no viene como cordero. No viene como cordero para ser inmolado. No viene como el cordero pascual, el cordero de Pesaj. Tampoco viene como los machos cabríos del día de la expiación. Tampoco viene. Viene como rey, como juez. Primero como juez, segundo como rey. Entonces los pies ya no son los pies traspasados por los clavos. Ahora son los pies semejantes del bronce bruñido. En el capítulo uno de Apocalipsis, vamos un capítulo más atrás, vamos a encontrar la explicación. Ahí se explica cómo hacer para que el bronce brille. Cómo hacer para que el bronce brille. Para hacer que el bronce brille debe ser pasado por fuego. Entonces, ahí en el capítulo anterior, en el uno, expresa que sus pies, los pies de Jesucristo, resucitado y ascendido, ya no son los pies del cordero, no son los pies del sacrificio. Ahora los pies son refugentes como en un horno. Miren, capítulo uno, versículo quince, lo van a encontrar. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, versículo catorce, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve y sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, parece a la visión de la cristofanía que vio el profeta Daniel. Espérenme que le digo dónde está. Daniel 10, 5 y 6. Dice, Y alcé mis ojos, dice el profeta Daniel, y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de verilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como lo estruendo de una multitud. La frase a frase cuyos pies son semejantes al bronce bruñido denota su poder, su fuerza y su majestad. El bronce bíblicamente representa juicio. El bronce representa juicio. en sus pasos el Señor traerá el fuego de juicio. El Señor traerá el fuego del juicio quemando lo malo y sacando el brillo de lo bueno y valioso. Quemando lo malo y sacando el brillo de lo bueno y valioso. Jesucristo está listo para juzgar a todos aquellos que no hacen la voluntad del Padre expresada en la Torah. Jesucristo es un buen hijo. Todo lo que el Padre instruyó, él no lo contradijo nunca, no crucificó la ley, no anuló las palabras de su Padre, no anuló ni una tilde, ni una jota, ni la palabra, ni la yud, ni ninguna palabra, la letra más chiquita del alfabeto hebreo, nada, ni una tilde, lo que se traduce como una tilde, la yud, no anuló nada, nada de la palabra de su Padre. ¿Saben por qué? Simple, sencillo, usted lo va a entender, Pastor, usted lo va a entender, Pastor, lo va a entender, usted líder, lo va a entender, usted siervo de Dios, usted hermano de todas las congregaciones que nos están, miren, usted lo va a entender, Jesucristo no anuló la palabra de su Padre, Jesucristo no anuló la Torah de su Padre, las instrucciones de su Padre porque es un buen hijo y un buen hijo no va a ir a decir que su papá se equivocó en lo que dijo, un buen hijo no va a ir a los obreros de su Padre a decirle que desobedezcan a su Padre, no lo va a hacer, Jesucristo es un buen hijo, no va a decirle a la gente que la palabra de su Padre está mal y él la vino a cambiar, él no vino a cambiar la palabra de su Padre, mi Jesucristo, mi Yeshua, mi Yeshua, mi Yeshua, el Mesías de Dios, mi Jesucristo es un buen hijo, es el hijo de Dios con su misma naturaleza, su misma esencia, con sus mismos valores, de sus mismos principios, sus mismos principios y jamás de los jamases, nunca, jamás, Jesucristo va a anular y a contradecir las instrucciones de su Padre, todo lo contrario, yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplir la ley de mi Padre, eso es lo que dijo Jesús, entonces, todas las instrucciones, a ver, la ley, los decretos, los estatutos, los mandamientos, las instrucciones, todo lo que su Padre instruyó en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, Jesucristo no lo anuló nunca, no podemos hablar, incluimos el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento, todas las instrucciones no son más que explicaciones de las instrucciones del Antiguo Testamento, o sea, no hay nada nuevo en el Nuevo Testamento, por eso decimos que Jesucristo es la palabra de su Padre hecha carne, es el verbo hecho carne, es la instrucción de Dios hecha carne, es la ley de Dios hecha carne, el que anula la ley de Dios anula a Jesucristo, anula a la ley de Dios hecha carne, por eso dice que Jesucristo mismo está listo para juzgar a todos aquellos que no hacen la voluntad de su Padre expresada en su Torah, en su instrucción, ¿dónde está eso? en Apocalipsis 19 13 dice estaba vestido de una ropa teñida en sangre, Apocalipsis 19 del 13 al 15, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios, aquí particular que en Apocalipsis capítulo 13 vuelva a darle el nombre de la Torah de Dios hecha carne, la Torah de Dios hecha carne, la ley, los decretos, las instrucciones, los estatutos, los mandamientos de Dios hecha carne, y lo vuelvo a decir en el último libro de la Biblia, en el libro escatológico, Apocalipsis 19 13, mírenlo en su Biblia por favor, dice estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la Torah de Dios el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso ahí tienen al juez que va a venir a juzgar Jesucristo le recuerda a la iglesia de Teatira que sus pies horadados en la cruz del Calvario eran ahora de bronce druñido para ejecutar su juicio en el lugar donde va a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos para regirlos con vara de hierro esta es una imagen muy diferente a la que muchos tienen hoy día de Jesús a los que muchos hay una imagen muy diferente a los que muchos en muchas iglesias en la mayoría de las iglesias tienen en la actualidad de Jesús sin duda muchos se han quedado con la imagen del Señor en su primera venida cuando vino como el Mesías sufriente el Cordero de Dios que vino humildemente a dar su vida por nosotros pero en su segunda venida llegará como el Mesías juez y rey ungido para juzgar y ungido para reinar a derrotar a sus enemigos y a reinar sobre toda la tierra conoceremos otro aspecto de él que aún no habíamos visto ni conocido vendrá como está escrito y como está descrito en los profetas y como está descrito en el Apocalipsis Para finalizar no debemos olvidar que lo que se juzga siempre son obras y no debemos olvidar que de la abundancia del corazón habla la boca la obra primero se genera en el corazón y después se ejecuta en la práctica decíamos antes se concibe en la mente se concibe en la mente baja el corazón baja el corazón y después se ejecuta en obras o sea que la obra la obra puede ser juzgada y les aseguro que va a ser juzgado tanto lo que hacemos como lo que sentimos como lo que pensamos lo pienso lo siento lo ejecuto ahí hay obra en la mente hay obra en el sentimiento hay obra en el pensamiento vamos a decirlo de una manera que yo no quiero que le quede duda pastor querido no quiero que le quede duda la obra está en el pensamiento la obra está en el sentimiento y la obra está en la acción la obra está en el pensamiento la obra está en el sentimiento y la obra está en la acción y esas tres cosas las va a juzgar nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender, entonces, que no podemos enseñar a los cristianos, a los que reciben a Jesucristo en su corazón, a que sigan viviendo como venían viviendo hasta ahora. No podemos enseñar eso. Yo les voy a hablar un poco más adelante acerca de la verdadera fe, de la fe bíblica. La fe bíblica no es la que se entiende y la que se enseñan habitualmente en las iglesias. Es mucho más profunda la fe bíblica. Si no entendemos lo que es el arrepentimiento bíblico y no entendemos lo que es la fe bíblica, vamos a tener un problema con nuestra salvación. Y los culpables de que tengamos un problema con la salvación, que la gente tenga un problema con la salvación, van a ser los profetas. Van a ser los pastores, van a ser los que tienen la trompeta de Dios, los que dan el sonido de la trompeta de Dios, los que dan sonido de alarma o sonido de fiesta. Me asusto y me alarma que las iglesias vivan dando sonido de fiesta, sonido de fiesta, sonido de fiesta. Cuando el atalaya tiene que dar sonido de guerra, sonido de peligro, sonido de batalla, sonido de muerte. Este es el tiempo que nos toca vivir. Sonido de arrepentimiento y sonido de fe bíblica. Arrepentimiento bíblico en hebreo es teyubá y fe bíblica en hebreo es emuná. Necesitamos entender lo que es el arrepentimiento bíblico, o sea la teyubá, y necesitamos entender lo que es la fe bíblica, o sea la emuná, porque si no, estamos enseñando mal la salvación a aquellos que vienen a Cristo y los estamos perdiendo. No digamos después que la gente viene a la iglesia hasta un tiempo y se va, y viene y se va, y viene y se va. ¿Has enseñado el evangelio como es el evangelio? ¿Has enseñado el verdadero arrepentimiento? Porque Jesucristo dijo, arrepentíos, y crean en el evangelio. Arrepentíos, hagan teyubá, y hagan emuná, créanme, hagan emuná. Vamos a tener que estudiar, y se los prometo que se los voy a enseñar. A partir del 18, lunes 18 de marzo vamos a empezar con los estudios, lunes 18 de marzo a las 19 horas. Por favor, anótense, inscríbanse, inscríbanse, inscríbanse en el curso que vamos a dar, este diplomado, diplomado bíblico, teórico y práctico, para el ejercicio de nuestro ministerio, como sacerdotes del Dios Altísimo. Anótense, inscríbanse, con tiempo. No hacer cosas que después no nos alcance el streaming para la cantidad de gente, y tengamos problemas de que tengan mala recepción, o que tengamos algún problema con el streaming. Anótense, porque necesitamos saber cuántos anotados hay, para saber cuántos, ahora voy a poner la placa para que usted la vea, para saber cuánto streaming necesitamos. Pero sepan, yo les voy a enseñar todas estas cosas. Les voy a enseñar lo que es el verdadero arrepentimiento bíblico. No solamente eso, les voy a enseñar lo que es la verdadera fe bíblica. Y les voy a enseñar qué es la gracia, y qué son las obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellos. Si no, terminemos esta lección, esta enseñanza, con Efesios 2, del 8 al 10. Vamos a terminar con Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Qué fe? La fe bíblica. No es la fe que nosotros entendemos en el mundo occidental, en la cultura greco-romana. No es esa fe. Se la voy a tener que explicar a la verdadera fe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no por obras. Todos los cristianos tenemos claro. Si hubiera sido por nuestra obra, no sé dónde estaríamos. Sabemos todo. Los que hemos vuelto a la Torá de Dios, los que hemos vuelto a la Palabra de Dios, y que nos acusan de que estamos en las obras, no estamos en las obras. Estamos cumpliendo el versículo 10. No por obras para que nadie se gloríe, dice el versículo 9. Pero estamos cumpliendo el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es lo que estamos tratando de cumplir. Estamos tratando de tener una nueva naturaleza. La naturaleza adámica nos llevaba al pecado. Pero si ahora tenemos la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Cristo no te puede llevar al pecado. Yo escucho pastores decir, yo peco todos los días porque soy de carne y porque he pecado y qué sé yo qué cosas. Opa, pecas todos los días. No hay ni un solo cristiano que deba pecar todos los días porque el que peca no es de Cristo. El que peca es del diablo, es de la naturaleza adámica. La naturaleza adámica te lleva al pecado. La naturaleza de Cristo nunca te va a llevar al pecado. Dicen que están llenos del Espíritu Santo y pecan todos los días y pecan a cada rato y tienen malos pensamientos, malas intenciones. Eso está lleno del Espíritu Santo. Porque si tienes el Espíritu que habitó en Cristo, el Espíritu de Dios que habitó en Cristo, ese Espíritu no te arrastra al pecado. El Espíritu de Cristo no te arrastra al pecado porque somos creados en su naturaleza, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde están expresadas esas obras preparadas por Dios de antemano para que anduviésemos en ellas? En la Torah de Dios. En las instrucciones de Dios. En las instrucciones de vida de Dios para que tu vida dé en el blanco. Quiero terminar esta enseñanza volviendo a leer Efesios 2, del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús significa que naciste de nuevo en Cristo Jesús y no naciste de nuevo para continuar pecando. Así que querido pastor, líder, servidor, no enseñe, maestro bíblico, no enseñe a la gente que puede continuar pecando. No enseña que puede continuar pecando. Si nació de nuevo en Cristo Jesús es para buenas obras. Y esas buenas obras están en la Torá de Dios. Acá no hay duda, acá no hay hermenéutica posible, acá no hay hermenéutica que usted pueda cambiar. La Biblia no la puede cambiar. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo de Dios para que nosotros, viviendo en sus instrucciones, agrademos a Dios, agrademos a Dios, porque Él pagó un precio de redención muy alto por nosotros para perdonar todos nuestros pecados y cargó todos nuestros pecados pasados en su Hijo y con su sangre limpió nuestros pecados y crucificó el acta, el acta de nuestros pecados, no la ley, el acta que nos condenaba, no la ley, el acta de los pecados que nos condenaba. Eso lo crucificó y nos hizo nacer de nuevo para que vivamos de acuerdo a las instrucciones de Dios. Piénselo. Vuelva a escuchar nuevamente esta enseñanza. Vuelva a escucharla. Vuelva a escucharla. Escúchela una vez. Escúchela otra vez. Escúchela otra vez. Tres veces. Yo hay veces que yo enseño esto. Enseño estas cosas. Y me sorprendo de lo que hace el Espíritu cuando estoy enseñando. Y la vuelvo a escuchar una vez y otra vez y hasta cuatro veces y hasta cinco veces vuelvo a escuchar la enseñanza que yo mismo di. Y digo que mi esposa debe pensar que tonto está escuchando lo que él mismo dijo. No, estoy escuchando lo que el Espíritu Santo me utilizó para decir sobre la base de su palabra. Vuelvo a escucharla una vez, dos veces, tres veces. Porque usted tiene que determinar si lo que yo le estoy diciendo es de Dios o es de los hombres. Dios lo bendiga. Dios lo guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y lo llene de paz. Les ruego que miren ahora la pantalla que voy a poner al final. Miren la pantalla porque ahí está expresado el curso que vamos a dar. Este curso que vamos a dar. Ahí lo tienen. Miren. Diplomado en Teología y Práctica de la Función Ministerial. Las materias. Introducción al Ministerio. Segunda materia. El Reino de Dios. Tercer materia. Sacerdotes de Dios en la Iglesia. Cuarta. Forma y funcionamiento de la Iglesia. Bíblica. Quinta. Gracia de Dios y recorrido del Tabernáculo. Sexta. Entendiendo las fiestas de Dios. Las fiestas del Levístico 23. Necesitamos entenderla. En qué están cumplidas en Cristo y cuáles son profetas que todavía faltan cumplir. Y que las va a cumplir Cristo. Cristo Jesús, nuestro Señor en su segunda venida. Estudio bíblico sobre el diezmo. Necesitamos saber bien lo que dice la Biblia en cuanto al diezmo. Aspectos sobre plantación de iglesia. Necesitamos saberlo. El material de estudio se lo vamos a mandar por mail. Porque este va a ser un curso que se va a dar íntegramente a través del streaming. Por facultabiblica.com. Por retorno.tv. Por horaciocornelli.com. Las clases van a ser en vivo todos los lunes. A partir de las 19 horas. Probablemente 19 a 21, 21 a 30. 21 a 30, 22. El curso está programado para que sea dos horas por lunes. De 19 a 21. No a 22, perdónenme. Ahí me equivoqué. De 19 a 21. Todos los lunes desde el 10. Empieza el lunes 18. Se va a tomar lista a través del chat. A través de las preguntas. Se van a hacer preguntas. Va a haber que contestarlas. Se va a calificar. Se va a mandar. Reciba el material de estudio. Y tome sus clases en vivo. Desde su hogar. A través del aula virtual. Por internet. Por facultadbíblica.com. Las clases también van a ser transmitidas por retorno.tv. Y horaciocorneli.com. Por favor, les ruego. Ahí tienen el email. A través del cual usted puede pedir información e inscribirse. Pedir información e inscribirse. Tiene el email abajo. Facultad arroba facultadbíblica.com. Ahí tienen dos números de celular para llamar. Y tienen la dirección de la página web para mirar. Que es facultadbíblica.com. Dole, 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 facultadbíblica.com. Quédese un ratito ahí. Ponga pausa y mire. Y lea varias veces el cartel que usted tiene en pantalla. Dios los bendiga. Dios los guarde. Y Dios haga resplandecer su rostro. Sobre cada uno de ustedes. Amén y amén. Amén.